Las Capitanías de Porto Escondido, Huatulco y Porto Ángel cerraron este miércoles la navegación a todo tipo de embarcaciones debido a la presencia de una zona de inestabilidad frente a las costas de Oaxaca. De acuerdo con el aviso que emite el Servicio Meteorológico Nacional, una zona de inestabilidad con un 60% de potencial ciclónico se ubicó a 435 kilómetros al sur sureste de Porto Escondido, Oaxaca. Dicho sistema se mueve de manera lenta con rumbo a un oeste, mantiene vientos sostenidos de 25 kilómetros por hora y rachas de 40 kilómetros por hora, lo que ha estado originando fuertes corrientes en las costas de Oaxaca. En playas de mar abierto como Cicatela, los salvadidas realizan recorridos de vigilancia y realizan recomendaciones a los turistas para que se abstengan de introducirse a nadar, pues las fuertes corrientes que se generan en esta zona pueden arrastrar a una persona varios metros mar adentro en tan solo unos segundos. Con imágenes de Freddy García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin. ¡Gracias!